Si queréis monedas, ir a la descripción que tenéis el enlace con un código de descuento brutal para los TOTS Código y link en la descripción Hoy vuelve algo que me habéis pedido mucho Las grajeas, muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy estamos en un fooddraft Grajeas Challenge Como están los TOTS, pues vamos a ir a por la máxima valoración Y si no llego a 189, me como 3 grajeas 3 grajeas bien ricas ahí, una a una Y serán malas, serán malas porque yo sé que aquí solo hay malas Las buenas me las he comido casi todas y solo quedan vómito, pimienta negra, gusano Que es lo otro mierda que hay y moco, sí, moco Pues solo están las peores, así que 3 grajeas de las peores Me tendré que comer si no llegamos al 189, solo tendré 2 oportunidades Así que vamos allá Vale, 4-3-3, me gusta, me encanta Preciosa formación Un agüero de 90 ¡Oh! ¡Messi de 99! Vámonos, grajeas, que hoy no vas a entrar en mi bo... ¿Qué es esto? No pasa nada, no pasa nada porque ahora me tolo todos los dos Necesito el 189 y con esto no llego Venga, vamos, vamos, por favore, por favore, BBVA potente, Modric, Iniesta, me cago en mi prima Esto sí es lo que me gusta Pillo a Iniesta y ya tenemos más química, más valoración Y Ramos, bueno, Mascherano, Pillo a Mascher, que tiene uno más que Varane Vámonos, lateral izquierdo Marcelo Totti Bueno, Filipe Luis de 84, no está mal 85 de valoración, 70 de química o Black Man of the Match ¡Oh! Al final me sale o Black Vale, tenemos buena química Bueno, buena del todo no Pero cuando me salga Ronaldo Totti, pues sí Y valoración 87 Esto huele bien Aquí está Ronaldo Totti Es el de 96 No le voy a decir que no Vale, 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 lo ponemos 88 de valoración, 89 de química O sea, voy a sacar el 189 ya, ya, ya Pues parece que sí Eh, lo siento Kun Agüero Pero vamos a tener que poner a Benzema Porque me sube la química 92 Y porque esto lo tenemos Olé, olé Di María, Di María Me está gustando esto ¡Kane Totti! ¿A que saco un 190 aquí buscando el 189 para no comerme las grajeas? David Luis Tenemos 88 de valoración y 92 de química Tendría que tener mucha mala suerte para no salvarme de las grajeas Pero ya que estamos aquí, vamos a por el 190 ¿Se? 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 ¿Navas? 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 Bueno, es lo mismo que Obla ¿No? Pues sí, pues, bueno Dejámonos de líos y vamos a por Lo potente ¿Qué, qué es esto? ¡Oh, Arbeloa! Tendría que salir Ramos Totti, eh Tendría que salir Ramos Totti Para un ciento, no No, 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 no ¡Vamos! Anda ya Como no me salga aquí algo potente Un MC de la BBVA Aunque no sea potente Con 82, 84 de media Me conformo ¡Uf! Vamos al lío Objetivo 189 Me tengo que salvar Me tengo que salvar Pasamos lo potente para el otro lado No me jodas No me jodas Bueno, si no lo conseguimos tenemos otra oportunidad, eh Que no cunda el pánico No me jodas que no voy a llegar a 189 No me digas esto No me digas esto Vale, meto este aquí 188 Pero 189 ¿Cómo que no, tío? 188 Es que no llego a 189 Y yo hago lo máximo Mira, 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 mira ¡Wow! ¡Vamos allá! Por favor Formación impo... 3, 4, 2, 1 O sea, la formación es importantísimo Y esto es lo que quería Porque es la mejor O sea, la 3, 4, 2, 1 Es la mejor ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Messi de 99! ¡Agárrame la que se me... ¡Mueve! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! Bueno, no es el mejor Vale Pero no está mal ¡Oh! Marquisio Pero es que está Pastore Y Pastore me da química ahí con todos Así que voy a pillar a Pastore Lo siento, Marquisio Tots Pero Pastore sí que toca ¡Ronaldo! ¡No! ¡Oh, oh, oh! No me toca, Ronaldo Pero me toca No hay más de 97 ¡Oh, Dios! Me está gustando este futra Bueno, no pasa nada De momento va bien la cosa O sea, tengo tres ligas diferentes Pero bueno Están dando química con un poco de suerte ¡Uh! ¡Delantero, dentro! Agüero Tots ¿Qué es esto? Bueno Pillamos a Pato 88 de valoración Bien La valoración bien Nos queda uno para el 89 Pero la química Como que no Hay que mejorar esto ¡Oh, Alves! Felipe Felipe Vamos a pillar a Felipe Porque es brasileiro Da química con Contiño David Luiz Con mi prima la calva Con todo el mundo Vamos Ramos Toti Mascherano Perfecto Mascherano Perfectísimo ¡Uh! Dos mil años más tarde Vale Tenemos 89 de valoración Nos quedan 7 de química Tenemos que mejorar ese central Central de la BBVA necesito Si ya lo tengo Vale ¡Uf! No lo había visto 96 de química 89 de valoración 4 Solo 4 puntitos de química Es decir Un delantero centro potente De la BBVA Pero espérate Mira, mira Hago esto Y no ¡Eh! Pero me va Me ha bajado la valoración Así porque sí ¿Qué me estás contando, Mariano? ¿Qué mierda es esta? Esto es muy raro Esto es muy raro ¡Por favor, un jugador potente! No puede ser verdad Que me voy a tener que comer Las geragias de los cojones Volvemos a tener 89 Nos quedan 3 de química Para salvarnos el culo O sea, me tiene que salir Un entrenador de la BBVA Porque estoy aquí haciendo cambios Pero ya más Mejorar la química no podemos ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué es esto, tío? No 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 ¡Oh! 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 Agárramela Que se me mueve Cuidado Cuidado ahí con ese entrenador Que me ha dado la vida El brasileiro Cuidado que estamos a uno A un puntito A un cambio de nada Vamos a calmarnos Vamos a hacer la cosa bien A ver ¿Qué puedo cambiar? No 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 ¿Qué puedo cambiar, tío? ¿Qué puedo cambiar? ¿Portero? No, el portero no Porque es brasileiro Eh, Pérez Pérez Por... No, 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 no Que me baja Me baja Me baja la valoración ¿Qué puedo cambiar, tío? Tres Jodidas Grajeas Espero Sé que me van a tocar malas Pero espero que por lo menos No sean las peores Vamos con la primera Me las voy a tener que comer, eh No vale escupirlas La gloria bendita Dios Está buenísima Oh Oh No me lo creo Si solo quedaban malas Amarilla De limón Ay, Dios mío Qué fuerte Oh Venga A que me sale otra buena No, no, no Es que me sale otra buena Y vamos No la he mirado Huevo podrido No puede ser Estoy seguro que huevo podrido Huevo podrido Blanca y amarilla Y es que me cago en la puta Es que yo no Os juro que no voy a hacer Más grajeas challenge Es que esto es una mierda Que tengo que cambiarme yo esto Por favor Que salga buena La última Por favor Sé que es imposible Pero coño Si ha salido antes una buena ¿Por qué no ahora? No la he visto ¿Otra de huevo podrido? Qué puto asco Ahorita me la trago ya Tragada 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 Tragada